La entrega de los vatos a los señores presidentes, por favor, vamos a hacer la entrega de los vatos. El primer día tenemos el día 29 a nuestro amigo Juan Amarindo. Los vatos lo dona la señora Cristina Arroyo Balvin. Mi esposo, por favor, pase Richard para la entrega del vato a nuestro amigo presidente del día 29. La entrega de los vatos a los señores de la entrega del vato a nuestro amigo Juan Amarindo. La entrega de los vatos a los señores de la entrega del vato a los señores de la entrega del vato a nuestro amigo Juan Amarindo. La entrega de los señores de la entrega del vato a nuestro presidente Juan Amarindo Cáceres de parte de María Daniel Calvas. La entrega de los señores de la entrega del vato a nuestro amigo Juan Amarindo. La entrega de los señores de la entrega del vato a nuestro amigo Juan Amarindo. i para estar hablando para esa casa Continuamos aquí, en el distrito de San Agustín de Cajas, la entrega de mandos en esta tarde a los presidentes. Somos Turquía Perú, vivo y directo desde el distrito de San Agustín de Cajas. Hoy con los originales Sousa, de San Agustín de Cajas. Ahora sí, vienen los recuerdos fotográficos. Continuamos. En el día 30, nuestro amigo David Santos Calderón, la entrega de sus bandos por sus donantes, que se hagan presente. ¡Viva! ¡Valda! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Estas son las costumbres y tradiciones de los pueblos de nuestro Perú Y en esta oportunidad desde el distrito de San Agustín de Cajas estamos apreciando esta bonita costumbre. Estamos aquí a Perú en vivo y en directo llevándonos las imágenes de la fiesta patronal en honor al santo patrón San Agustín. Un saludo para Mariluz. Mariluz Paquillaurito Bar. Buenas Mariluz. Estamos en la sesión fotográfica de los tres presidentes esta tarde. A ver, vamos a apreciar por este lado. Ya, los tres. Tres, ahí. Somos Chichilla, Perú. En vivo y en directo. Pueblos. Vamos a andar. Pueblos. 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 Y a continuación viene la cerveza, el cariño a la familia, como es costumbre aquí en los pueblos del Perú. Ahí viene el cariño a la familia. Juancito, buenas tardes. Señor presidente, el cariño de la familia que parte. Bueno, muchas gracias. Cuñado, Edson, hermana, la familia. Ricaldi Mesa, que se presenta con 10 cajas de cerveza para seguir fortaleciéndose el cuerpo a los abelinos. Muchas gracias. Por ahí una palabrita de la ración, presidente. Mi cuñado no ha macho. Ahí está la cajita para que acá los abelinos se remojan la garganta hasta las últimas consecuencias. Ahí están las 10 cajitas de cerveza. ¡Banda! ¡Banda! Está durmiendo esa banda. Ya, señores socios, acá tenemos invitación de parte de la familia hacia Juan Amarildo, de parte de Edson Ricaldi y su esposa con 10 cajas de cerveza cusqueña. Ya, señores, para que brinden con todas las amistades. Devuelvan los envases, por favor, ya. Señores, con todo. Servimos, ¿no? Fricha. 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 ¡Vamos, ya viene, Chichín! ¡Vaya, ya tiene, señora! Ya volvemos en instantes.